Música Nuestra solidaridad a los trabajadores de la educación pública en Colombia Quien hasta estos momentos ya cumplen un mes, más de un mes de huelga, de movilización En defensa de sus derechos y sus reivindicaciones no solamente salariales Sino que trascienden esa lucha y exigen al gobierno oligárquico de Juan Manuel Santo Medidas que permitan elevar la calidad de la educación en Colombia En el tendido que es un derecho que tienen los colombianos de acceder a un sistema educativo De calidad y de acceso público a todos y todos los habitantes de ese país En ese sentido el Partido Comunista expresa su solidaridad con los trabajadores Y las trabajadoras de la educación pública Música